Bienvenidas al canal, hoy es el último video y vamos a armar el pesebre para que lo luzcas en tu casa y por qué no generar ingresos desde la comodidad de tu hogar. Te invito a que te suscribas a mi canal, Aprende con Carmen, donde te voy a estar enseñando manualidades navideñas. Quédate hasta el final de este video para que no te pierdas el paso a paso de esta práctica y fácil manualidad. Acompáñame. Para el niño Jesús tenemos dos piezas de paño lency para el cuerpo, las dos piezas de la cabeza, los brazos, que estos bracitos sí son uno solo, porque son mucho más pequeños que de los otros personajes. La mántica, el vestido más que todo, esto va a ser como el vestido del niño y la auréola. Entonces cosemos todas las piezas. Primero voy a coser esta pieza que va también, va rellena, pero entonces le damos a introducir de una vez las manitos para que el momento de coserla nos queden de una vez ahí pegaditas. Voy a colocarles un poquito de silicón, como hago siempre con las piezas así. Un poquito para que no se me vaya a pegar la otra parte de arriba. Y no me permita de pronto el relleno ahora. No la voy a pegar, acá arriba no la voy a pegar. Solamente así. Lo voy a coser y voy a dejar esta parte de acá sin costura para poderla rellenar. El cuerpo del niño lo relleno, pero a este sí lo voy a dejar un poquito gordito, porque quiero que cuando se le coloque el manto o el vestidito, pues se le vea un poquito de volumen al cuerpo. Tampoco quiere decir que lo voy a dejar demasiado relleno, sino que le dé volumen y se vea algo gordito. Bueno, aquí ya tengo el cuerpo del niño, la cabeza del niño. Le apliqué un poquito de sombra y de robo. Ahora voy a filetear, a coser esto con puntada filete, el vestidito o el matico. Aquí estoy usando dos hebras. Una de color azul y una de color toral. Y esta es una sola pieza. Entonces, para que se vea el hilo, ahí con un brillantico, algo doradito. Para la cuna del niño, cortamos un rectángulo en paño lenci y en las esquinas juntamos los dos extremos de tal manera que nos forme como un triángulo, más o menos de un centímetro. No hay necesidad de que sea exacto. Cosemos, hacemos como unas puntadas para que nos forme como la cuna. De esta manera, así nos va a quedar como hundido. Y nos queda la profundidad para que el niño lo podamos colocar ahí. Le maquillo los ojitos al niño Jesús como si estuviera dormido. Un poquito de rubor y una sonrisa muy pequeñita, con un puntico. Bueno, así nos ha quedado el niño. Bueno, ya está lista aquí la cuna y el niño. Voy a colocarle esta aureola. La hice con un trocito de alambre. La coloqué en un marcador. Es que no lo traje en el momento aquí. Como algo así. Y le di la forma. Bueno, y lo empecé a enrollar estas puntas. Para que me quedara así redondito. Entonces ya le abrí un huequito aquí. Y lo voy a introducir dándole vueltica para que no me pierda la forma. Y le voy a colocar un punto de silicona. Y en esta parte no se va a ver porque va a quedar así. En la parte de atrás. Y lo pego así. Ya decoré con bordeador, con doradito, el vestido del niño. Y lo alcanzan a ver. Y lo alcanzan a ver. Con punticos. Entonces ya se lo voy a pegar aquí. Le voy a aplicar un poquito de silicona. Al cuerpo del niño. Y le voy a ir acomodando su cobijita. O si quiere. Si es como una cobijita más bien aquí. Una cobijita. Y le voy a pegar así. Esto es lo de la cunita ahí. Por la parte de atrás. Le voy a aplicar silicona también. Y voy a pegarle el palo. se han de estar preguntando que estos palos que llevan todos estos muñecos para qué con estos palitos es que vamos a ir ubicándolos en el cuadro este es el cuadro donde vamos a colocar todas nuestras piezas con un punto yo voy a ir abriendo los huequitos donde quiero que vaya cada uno de estos personajes a san jose siempre lo voy a colocar al lado de la mula y el vuelo lo voy a colocar siempre al lado de maría el báculo yo creo que ya les había dicho es un trozo de alambre y en este momento es cuando ya lo voy a pegar y y y y Gracias por ver el video. Coloco un poco de rafia a la cuna del niño. Con silicona le coloco unas tiritas. También unos trocitos los voy a colocar debajo de la cerca y otras encima porque ahí es donde van a ir las ovejas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y empiezo a como esconder el alambre que me queden solamente los bombillos en ciertas partecitas. La instalación es muy pequeña, es de 15 bombillos. Entonces me da para poderla ubicar en todo el cuadro. Las pequeñas maticas las hice de lo que me sobró de las palmas. De los pedazos pequeños. Se cortan tres hojitas del tamaño que ustedes quieran. Se pegan tres con silicona y eso es lo que me sirve como de follaje para decorar el cuadro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!